Y hablamos ahora de fútbol femenino y de Deportivo Arachanas, que se presentó ayer domingo después del mediodía en Artigas, allí donde ganó el equipo de Nacional sobre las Arachanas por dos goles a uno. Claro, esto es el primer resbalón que ha tenido justamente el equipo del chino Eduardo Correa y que bueno, la deja por el camino en este primer encuentro que tiene justamente jugando ante Nacional. Dos a uno perdió. Y bueno, uno espera que en la revancha se pueda revertir este resultado. Vamos a ir un poco, Paola, diciéndole a la gente cómo formó el equipo de Eduardo Correa en ese partido antenacional. Muy bien, salieron a la cancha con Florencia Rivero, Laura Ferreira, Belén Amaral, Natalia Laureiro, Juliana Suárez, Marta Figueredo, Gabriela Lindimán, Silvia Silvera, Wendy Carballo, Magdalena González. Formaron parte del plantel también Fernanda Sosa, Abigail Batalla, Camila Toledo, Azul González y también los goles que bueno, allí estuvieron realizando. Joyce Soto y Flavia Castel, obviamente para el cuadro que enfrentaba, Nacional. Y Wendy Carballo convirtió para Arachanas. Los otros resultados de cuartos de final, partidos de ida a la amistad de Salinas, empató dos a dos con Nacional de Florida. Litoral de Paysandú, perdió con unión de Paysandú por 4-0. Valdense de Colonia Valdense le ganó a Nacional de Nueva Albecia por 3-1. Las goleadoras son Simena Saavedra de la amistad con 33, no, la número 33 es... Con 33 goles. 33 goles. 15 goles de Wendy Carballo de Arachanas y 13 de Luciana Rivero de Arachanas. 11 goles de Gabriela Lindimán, también de Arachanas. Bueno, y vamos a ir viendo, Jeffo, el gol. Aquí está uno de los goles de Nacional. Vamos a ver el gol también de Arachanas. Wendy Carballo, que anotó de tiro libre. El partido se estaba terminando, hubo una falta. Van a ver acá, un tiro libre, dos tiros libres son, en realidad. Este es el primero, un tiro libre que va al área, fuera del área comete falta Nacional, allí le cometen falta, y hay un tiro libre. Y cuando no, Wendy Carballo. Le pegó de derecha la pelota que se fue adentro del arco, y es un gol que puede valer la clasificación, a pesar de haber perdido a Arachanas. Porque la revancha la va a tener con ese gol a favor, justamente allí en el escenario del club Zorrilla de Artigas. Allí pidió la pelota Wendy Carballo, acomodó el balón y dijo, le pego yo, y la mandó adentro del arco. Allí está el tiro libre, el árbitro que trabaja con la barrera, ya sobre los 45, 46 minutos, en tiempo adicional prácticamente, las manos en la cintura. La barrera, mirá vos, se levantaba, levantaban los brazos para tratar de pasar a la pelota. La pelota igual pasó, allí está, y se mandó al fondo del arco con ese gol de Wendy Carballo. Imaginate que las chicas de Nacional seguramente esperaban un gol ahí, ¿no? Porque, siendo parte de la selección uruguaya, habiendo sido citada y demás, ya no pasa desapercibida en los otros equipos, tampoco. Claro, claro, allí está la reiteración nuevamente del gol de Wendy Carballo, que le permite venir más tranquilo al Chino Correa y sus dirigidas para enfrentar, seguramente el sábado de la tarde, aquí en Melo, ante Nacional. La revancha de este partido, que reiteramos, terminó con victoria de Nacional sobre Archanas por dos goles a uno.